FETRO reaccionó a denuncias de Daniel Briseño a Gustavo Bolívar. Se debe ampliar a todos sus copartidarios. El presidente advirtió que estará atento a la ampliación de la denuncia del concejal de Bogotá, pues dijo que hay servidores públicos que se han expresado con violencia y calumnia contra mí. El concejal Daniel Briseño del Centro Democrático el 8 de marzo anunció que denunciará al director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por el delito de violencia contra servidor público, luego de que este último lo llamara basura humana. El presidente Gustavo Petro horas después reaccionó al anuncio de Briseño, diciendo que espera que esa denuncia se amplíe a los copartidarios del concejal que se han expresado con violencia y calumnia hacia él. Creo que la denuncia del concejal Briseño se debe ampliar a todos sus copartidarios que, siendo servidores públicos, se han expresado con violencia y calumnia contra mí. Ejercen violencia contra servidor. Estaremos atentos", escribió el presidente en X. La denuncia del concejal Briseño. Todo comenzó con la pelea que tiene encasada el concejal de Bogotá y el director del Departamento para la Prosperidad Social desde hace meses. En el último episodio de esta novela, Gustavo Bolívar llamó basura de ser humano a Daniel Briseño porque, según el funcionario del Gobierno Nacional, el concejal del Centro Democrático solo miente con sus denuncias sobre las irregularidades en la contratación del Ejecutivo. La denuncia del concejal Briseño es por una cotización de unos vehículos que se expidió horas después de la posesión de Bolívar en el DPS. La cotización fue publicada unas horas después de la posesión de Gustavo Bolívar y hoy sufrió una modificación. También adjunto imágenes de los documentos que soportarían su denuncia. Esta fue la respuesta de Bolívar. No se cansa de mentir esta basura de ser humano. Lo que muestra aquí es una cotización vieja que ayer mismo en el empalme, delante de 30 funcionarios del nivel directivo, desautoricé y eché para atrás. Les dije que mientras haya hambre en Colombia, esos lujos se acaban. En una carta dirigida a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, el concejal Briseño le pidió que investigue las declaraciones del director del DPS, Gustavo Bolívar. Establece la existencia de una agresión verbal por parte del director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social. Investigar al director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social por agresión verbal contra servidor público. Se sanciona al director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social con la suspensión para el ejercicio de su cargo, por los términos desobligantes y respetuosos que utilizó en contra del concejal. Administrativo de Prosperidad Social.